en las palabras que les salga. Todos tienen permiso de broadcast. Habiliten micrófono y vamos a intervenir. Vamos a tratar de asociar, vamos a tratar de recordar lo que han visto en otras materias. Nada, ni nadie tira nada. Pero díganlo, habrá micrófono. Fijate que vos estás usando para definir lineal, estás utilizando la misma palabra en la definición. Lineal, combinación lineal de entradas. Implica la misma combinación lineal de las salidas respectivas. No podés usar en la definición ninguna palabra de la pregunta. ¿Y qué significa corrimiento temporal en la entrada? ¿Qué significa? Conceptualmente, yo no entiendo nada. ¿Cómo me lo explicás? A todos, ¿cómo me lo explican? Pueden hablar, ¿eh? Hola, hola, hola. Por si la hago dentro de delta T tiempo, voy a tener... Muy difícil, muy difícil. Bueno, si hago la medicina ahora, si la hago dentro de una hora, voy a tener los mismos resultados. Ah, ahí vamos. Ahí vamos. ¿Y eso qué dice del sistema? Que es invariante en el tiempo. Es muy difícil. Yo, con suerte, soy... Que no tengo que tener en cuenta el tiempo, el estado temporal a la hora de realizar una medición. Es muy difícil. Contámelo muy fácil, bien fácil. Si vos me dices ahora y me dices dentro de una hora, vas a tener los mismos resultados. Si no cambiaste, nada más. Y entonces, ¿el sistema qué es? El sistema es estable, es muy estable el sistema. Es estático. Es estable. Se dice técnicamente que es estable el sistema. Entonces, poder medir la respuesta al impulso en un sistema LTI me dice que el sistema, primero por un lado, es estable. O tengo que, digamos, tengo que preentender que el sistema es estable. Yo sé que hoy va a estar funcionando exactamente igual que mañana, igual que dentro de un año. A ver, el Teatro Colón. Ustedes saben que le hicieron una modificación de la acústica, un update, por así decir, hace unos... Terminaron hace unos seis años. ¿Sabían? Sí o no. ¿Qué cosa, perdón? Que el Teatro Colón tuvo una refacción de toda la acústica interior de la sala hace aproximadamente seis años terminaron. ¿Sabían? Sí, creo que Florent nos había comentado algo en su momento. Exacto, correcto. Entonces, pregunto. El Teatro Colón, cuando recién lo inauguraron, en 1914, ¿funcionaba exactamente igual que como funcionaba ahora en 2005, ponele? ¿Inmediatamente antes de la refacción? ¿Era invariante? ¿Fue invariante en el tiempo? ¿Sí o no? A ver, Tomás se arriesgó a tirar algo, pero ¿el resto? Supongo que no, pero no... O sea, no sé, supongo que las condiciones de humedad, temperatura, cambian un poco la respuesta, pero no sé cuál es el grado de cambio de esa... ¿Para eso exactamente igual? No. Ahí, Leandro, habrías que ver las mediciones en 1914. No creo que hayas medido nada. Y menos documentarlo. Olvídate. Olvídate. Si se estabilizó. Bueno, acá hay algo muy interesante, que es el paso del tiempo. El paso del tiempo hace que todos los sistemas dejen de ser estables. Entonces, si la ventana temporal es cortita, o sea, estoy hablando de un delta T de 10 años, 15 años, probablemente no hayan cambios importantes. Pero si estamos hablando prácticamente casi de 100 años o 90 años, y el tiempo lo destruye todo, el tiempo rompe todo. Lo electrónico un poco menos, pero todo lo que es acústico rompe todo. No existe la estabilización del sistema, de sistemas acústicos, en periodos tan largos. No se estabiliza. Cada vez va perdiendo. Todo pierde algo. Todo. Aparte, hay corrientes de aire, hay humedades, suben y bajan. La gente transita, entra y sale, entra y sale. O sea, las alfombras no son exactamente iguales, con una diferencia de... Exacto. O sea, a los 10 años, la gente transitando... O sea, ¿cuánta gente entra aparte? Y entran 2.460 personas. O 2.430. Es un montón de gente. O sea, tenés una tonelada de gente que entra y sale, entra y sale. O sea, no hay nada que lo resista, absolutamente nada. Entonces sí, lo recondicionaron porque había ya... El telón estaba muy mal, había un montón de tapizados que estaban muy mal. Había revestimientos de yeso, esas pequeñas esculturas. Todo eso ya estaba en muy mal estado. Entonces, no se sabe si está igual que antes. O sea, igual a 1914. Pero quedó muy parecido en sus registros, muy parecido a lo que era inmediatamente antes. O sea, en el 2012, 2015, vas a estar midiendo algo bastante parecido a lo que era en 2010, en 2008, en 2005. Fue un excelente trabajo. Excelente trabajo. Bueno, eso desde el punto de vista de la estabilidad. ¿Qué pasa cuando los sistemas no son lineales? O sea, que la constante de atenuación no es la misma para cualquiera sea la amplitud o cualquiera sea la frecuencia. Entonces, acá tenemos... O sea, los sistemas acústicos son todos lineales. Para que no sean lineales, tenemos que ir a magnitudes de nivel de presión sonora gigantescos. Tenemos que estar hablando de 125, 130, 140 dB. Cuando vos sometés el aire a tremendo nivel de presión sonora y estás generando componentes de distorsión. Ya no es lineal el aire. Entonces, cuando los dispositivos no son lineales, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es aplicar lo que se llaman las series de Volterra. En acústica, como es lineal, no tenemos que aplicar las series de Volterra. Pero si llegásemos a tener que simular la distorsión de un sistema valvular o de un compresor tipo NIV o un pre de micrófono, un Avalon... Bueno, si lo tenés que simular digitalmente, lo que vas a tener que aplicar son las series de Volterra. ¿Ok? Entonces, pero gracias a Dios, la acústica es lineal. No vamos a entrar en acústica A lineal, que es la acústica A de altísimos niveles de presión sonora. Este es uno de los motivos por los cuales las guías de onda generan distorsión. Las guías de onda generan distorsión porque, primero, la guía de onda es un transformador. Está transformando impedancias acústicas de un lado y del otro de la guía de onda. Pero en la boca de entrada de la guía de onda, vos estás teniendo unos niveles de presión sonora increíbles, de los drivers increíbles. Estamos hablando de 130 dB, 128 dB, obviamente. Ahí, en esa porción, el aire no está siendo lineal. Entonces, bueno, vas a tener distorsión. Entonces, vamos a lo nuestro. Primero, si la entrada es una delta de Dirac, la salida va a ser la respuesta al impulso. Idealmente, un estímulo de duración extremadamente corta con extremadamente gran energía. Electrónicamente, ¿cómo lo podemos hacer? A través de la zinc. La función zinc es seno de X sobre X. Ya todos la conocen. Todas las propiedades de un sistema de transmisión lineal e invariante en el tiempo están contenidas en su respuesta al impulso o en su función transferencia. Entonces, podemos trabajar en el dominio del tiempo o podemos trabajar en el dominio de las frecuencias. Nosotros vamos a estar trabajando o analizando, más bien, en el dominio del tiempo y por, digamos, conveniencia o eficiencia de procesamiento y de cálculo numérico vamos a poder hacer todos los cálculos en el dominio de las frecuencias. Entonces, vamos a ir al dominio de las frecuencias, hacer los cálculos. O sea, es mucho más rápido hacer una multiplicación en el dominio de las frecuencias que hacer una convolución en el dominio del tiempo. Entonces, esta sería una forma muy simple de obtener una respuesta al impulso. Entonces, este es el dispositivo bajo prueba device under test. Y vamos a inyectar un impulso y vamos a obtener a su salida la respuesta al impulso. Vamos a hacer una transformada de Fourier en este caso rápida y vamos a encontrar la transferencia en el dominio de las frecuencias. Algo de álgebra de respuestas al impulso. Si los sistemas están en serie la salida va a ser igual a la entrada convolucionada por la convolución de las n respuestas al impulso. Siempre en el dominio del tiempo. Y si tuviésemos los sistemas en paralelo lo que vamos a tener es la salida como resultado de convolucionar la entrada XT convolucionada con la suma de las n respuestas al impulso. Entonces, vamos a ver. La respuesta al impulso que nosotros estamos viendo es de energía potencial. O sea, estamos obteniendo mediante un micrófono de presión, ese micrófono de presión es un micrófono omnidireccional, estamos obteniendo esta respuesta al impulso, que es la de energía potencial. Nosotros, si quisiésemos ver la energía total deberíamos tener esta. Pero esta se puede descomponer en la energía cinética o velocidad de la partícula y en la energía potencial o presión. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, porque lo que está sucediendo es esto mismo. está sucediendo permanentemente una transferencia de energía de energía cinética en este punto, en este oscilador y en este punto y en este punto tenemos mayor energía potencial. potencial. Entonces, para describir lo que está sucediendo necesitamos las dos informaciones. En este caso también, a esta información se la llama magnitud. A esta información de energía cinética o doublet la podemos obtener a través de la transformada de Hilbert de la energía potencial. Podemos decir que esta es la información real y esta es la información imaginaria. O sea que la magnitud es una información compleja. Lo mismo pasa en el dominio de las frecuencias. En el dominio de las frecuencias vamos a tener la parte real, la parte imaginaria y vamos a tener un plot de Nyquist. Nosotros no vamos a usar este tipo de displayado de la información. En la acústica no tiene demasiado sentido este displayado. Entonces, vamos a llamar HDT a esta información que es la presión. ¿Sí? P cuadrado. P cuadrado. Tenemos este tipo de displayado o 20 logaritmos de PDT. También se le dice Energy Time Curve. Y también le podríamos llegar a aplicar algún tipo de integración, de constante de integración. Uno sobre tau cero. T menos tau cero hasta T. Tenemos este intervalo de integración. Siendo tau cero, en este caso, 35 milisegundos. Este concepto de ventana de integración es muy importante porque la audición tiene esta ventana. no es esta de 35, pero tiene el concepto de una ventana de integración temporal. Que ya lo vamos a ver más adelante. En este caso, aplicando una ventana de integración, lo que vemos como P cuadrado, como cuatro reflexiones solitas, individuales, si aplicásemos una ventana de integración, obtendríamos este resultado. Entonces, acá no tienen influencia en lo más mínimo, por ejemplo, con la audición. Pero en este caso, sí. Entonces, nosotros deberemos aprender a saber cuándo tenemos que aplicar una ventana de integración o cuándo no. Entonces, esta es la transformada de Hilbert de una señal G de T. Entonces, la respuesta analítica va a ser igual a la parte real más la parte imaginaria. Ahora, la parte imaginaria va a ser la transformada de Hilbert de la parte real. Esto es lo que vamos a llamar doublet. Entonces, la energy time curve va a ser igual a 20 logaritmos del módulo de esta analytic response. Entonces, energy time curve va a ser igual a 20 logaritmos por la raíz cuadrada de cada componente, la real y la imaginaria, al cuadrado dividido, en este caso, por 20 micropascales. Es una constante. Entonces, acá tenemos una respuesta al impulso, acá tenemos un pequeño zoom y acá tenemos el energy time curve. Entonces, podemos encontrar esa energy time curve calculando la transformada de Hilbert de una respuesta al impulso. Esto es en el software Spectral Lab. Lo hace, o sea, botón derecho. Vamos a ennegrecer la parte que queremos calcular, botón derecho, y ahí se nos va a desplegar todo este cuadro de diálogo. Y acá vamos a tener la transformada, o sea, vamos a calcular la envelope utilizando la transformada de Hilbert. Si no, vamos a poder calcularlo también a través de programarlo en el MATLAB. Y nos vamos a encontrar también con otro tipo de displayado de la información que es lo que se llama waterfall. ¿Están por ahí ustedes o siguen vivos? Perfecto. Porque de este lado, o sea, recuerden que suena bastante loco hablarle a una computadora en silencio para colmo. Entonces, el waterfall es otra forma de displayado súper interesante de una respuesta al impulso, en donde tenemos la información en el tiempo, o sea, este eje es tiempo, este eje es magnitud y este eje es frecuencia. Entonces, podemos encontrar acá, por ejemplo, una resonancia en bajas frecuencias aproximadamente entre los 50 y 60 Hz que se mantiene en el tiempo. O sea, este es un modo de resonancia de la sala a la que corresponde esta respuesta al impulso. es muy interesante para reconocer rápidamente esta herramienta para reconocer resonancias en una sala. A ver, si la sala es chica, no sé si estábamos hablando el otro día acerca de la frecuencia de Schroeder, recuerdo, pero si la sala es chica lo van a tener que hacer, si la sala es grande, no. La frecuencia de Schroeder en una sala en un recinto chico como el que pueden tener en la casa de ustedes y probablemente esté dentro entre los 300 y los 400 Hz tranquilamente. Entonces, debajo de la frecuencia de Schroeder van a tener que saber qué es lo que está sucediendo en términos de resonancias, en términos de modos de resonancias. Para salas grandes, como por ejemplo un auditorio, un teatro, el teatro Colón, el teatro Colón tiene la frecuencia de Schroeder aproximadamente en 17 Hz, o sea que debajo de 17 Hz lo que estás teniendo es una distribución no uniforme en frecuencias de las resonancias de la sala, pero como a mí me interesa de 20 Hz para arriba, o sea, hacia frecuencias mayores, en todo caso de 40 Hz hacia frecuencias mayores, realmente no me interesa lo que está sucediendo por debajo de la frecuencia de Schroeder en el teatro Colón. En todo caso en un control room sí me interesa, es súper importante, es muy importante. Entonces voy a tener seguramente si no pude modificar o hacer un buen diseño de las dimensiones que es la principal causa de una mala distribución modal que se llama, o sea, voy a tener lo que se llaman degeneraciones o ausencia de soporte modal, la degeneración es la superposición de modos prácticamente en las mismas frecuencias y voy a estar teniendo ausencia de soporte modal en donde no hay una resonancia. Entonces ¿hay algún bajista acá en el equipo? Chicos, ¿hay algún bajista? Pero uno que diga yo, perfecto, Tomás, bueno, muchas veces estás tocando el bajo en algún lado en una sala de ensayo estabas o en tu casa y de repente una nota prácticamente explota, es una bola y una nota inmediata, suponete, prácticamente el equipo no suena. Eso es un fenómeno que ustedes como bajistas lo han percibido casi con seguridad. ¿Coinciden conmigo? Bien, ¿por qué pasa eso? Sí, lamentablemente, es así. O sea, lo que está sucediendo es que estás colocando primero la sala no tiene las dimensiones calculadas, la relación entre dimensiones, ancho, largo y alto, si es un paralelepípedo. Si no es un paralelepípedo ya es muchísimo más complejo el problema. Entonces, primero no fueron calculadas las dimensiones, segundo, la ubicación de la fuente es un problema y tercero, la ubicación del receptor es otro problema. O sea, es un tema muy complejo. ¿Qué se había clásicamente, por así decir, o años atrás? te estoy hablando de 40 años atrás, el profesor Bonello había, digamos, arrojado un poco de luz sobre el tema en términos de que encontró una forma mediante lo que se llama el método de Bonello de resolver el ancho, largo y alto de cualquier paralelepípedo. entonces, en función de la densidad modal por octava podía predecir si una sala iba a sonar bien o mal modalmente. Bueno, hoy ya está superado el método por varios otros autores, pero en definitiva podemos resolver el problema, primero, calculando bien las dimensiones. Segundo, supongamos que se calcularon medianamente bien, no del todo bien, lo podemos resolver pasivamente con absorbentes, porque colocando absorbentes el Q baja, si baja el Q lo que puedo hacer es que se solapen más los modos de resonancia, y tercero, lo puedo resolver activamente, lo puedo resolver activamente con la colocación de al menos dos subwoofers. ¿Ok? Colocar dos subwoofers de manera estratégica, tienen que estar los dos dando exactamente la misma información, pero se puede empezar a resolver el tema activamente con dos subwoofers y idealmente con cuatro subwoofers. Pero bueno, lo importante es que se sepa. Sigamos. hay otro display de la información de una respuesta al impulso que es el espectrograma. En este caso, la magnitud la tenemos en términos de colores. Observen por acá, que acá no tenemos información en bajas frecuencias, se observa. Esto significa una ausencia de soporte modal. Y probablemente esto que tenemos acá es una degeneración, una superposición modal. Entonces, la respuesta al impulso es una propiedad fundamental de un sistema. Podemos conocer la salida del sistema con cualquier tipo de entrada por medio de la convolución con su respuesta al impulso. Esto es importantísimo porque vamos a poder modelizar o conocer la respuesta de cualquier recinto mediante la aplicación de la acústica geométrica y posteriormente vamos a poder escucharlo con una herramienta que se llama auralización. Entonces, esto forma parte del trabajo de simulación, el de IS, o del sistema que ustedes encuentren y que quieran usar. Nosotros estamos trabajando siempre con el IS. Entonces, convolución, no vamos a andar explicando mecánicamente lo que es la convolución. Hay un plugin del paquete de Aurora, Aurora, ¿todo el mundo tiene la Aurora? ¿Sí o no? Sí, Lucas, sí. ¿Alguien no lo tiene? Bien, todos. Si no, alguien hubiera saltado, hubiera dicho yo no lo tengo. Entonces, el Aurora, nosotros tenemos una, hemos comprado una licencia, ¿vos les pasás las licencias a Diego o Santi? ¿Les pasan a los chicos? No te vi. Fue subir la versión de Aurora que usamos todos los años al Drive, así que tienen la misma. No sé si es la que, o sea, yo cuando entré, esa versión de Aurora ya me la pasó Mariano y es la que venimos usando siempre, así que estimo que es la misma. Y tiene que decir el usuario, tiene que decir o Julio Levinzonas o sea, tiene que decir uno. Sí, sí, exacto. Perfecto. Sí. Entonces, ahí vamos a tener, ya van a poder trabajar con el paquete de Aurora. A veces se cuelga. Van a tener que trabajar con el Adobe Audition hasta el 3.1, hasta ese funciona, después no funciona. Es una buena herramienta, es una herramienta más. O sea, acá en la materia lo que vamos a hacer es que ustedes puedan desarrollar sus propias herramientas o utilizar herramientas ya desarrolladas. ¿Ok? Si ustedes desarrollan sus propias herramientas, anótense, muy importante, van a tener que validar, van a tener que validar todos los resultados. Entonces, van a tener que documentar cómo validaron el cálculo numérico que ustedes desarrollaron. ¿Ok? Sea cual sea, el de C80, el de RT60, el de TAU, el de Textura, el de Transition Time, el de Schroeder, el de lo que sea. Entonces, tienen un plugin para convolucionar en el Aurora. Yo los invito a que lo usen, los invito a que le carguen una señal anecoica, o sea, van a tener que ir haciendo o teniendo, nosotros tenemos, pero van a tener que empezar a tener ustedes algún registro, un paquete de señales anecoicas. Ustedes, no sé si tienen acceso, pero van a poder, con las respuestas al impulso que ustedes midan, van a tener que poder convolucionar esas señales anecoicas con las respuestas al impulso que ustedes midan, y van a poder escuchar cómo sonaría esa señal adentro de, no sé, una pecera, si alguien tiene una pecera, o comparar, a ver, encuentro la respuesta al impulso de este lugar y oigo a alguien de la familia hablar, entonces, después lo grabo a esa persona en campo libre y lo escucho por auriculares a ver si suena más o menos parecido la señal anecoica convolucionada con la respuesta al impulso de este recinto, ¿me siguen? O sea, está para eso la materia, está para experimentar. Entonces, los invito a que lo hagan, ¿sí? Trayectos sonoros desde la fuente sonora hasta un receptor, bueno, esas son las reflexiones, esto ya lo saben, casi todos los parámetros acústicos pueden ser obtenidos de las respuestas al impulso, casi todos. La determinación de las respuestas al impulso es uno de los temas fundamentales en acústica de recintos experimental, o sea que es esta materia. Para máxima precisión y exactitud se requiere que todos los componentes sean de la mayor calidad posible, bueno, es lo que tenemos ahora en estas circunstancias, los que deben estar libres de alinealidades o minimizadas al extremo incluyendo corrimientos de fase. O sea, en general cuando ustedes trabajen en vivo, por ejemplo, o trabajen con sistemas donde puede haber compresores, limitadores, en general esto es en vivo, cuando estén calibrando algún sistema van a tener que desconectar absolutamente todo lo que es compresor, limitador o ponerlo en bypass. Hay que tener en cuenta que todos los altavoces presentan distorsión, todos. Entonces, en este caso, por ejemplo, este es el delta de Irak que estoy generando y esta es la respuesta al impulso que estoy teniendo por el altavoz. Entonces, recuerden que esto se está convolucionando, esta señal se está convolucionando con la respuesta al impulso de la sala. Entonces, porque son sistemas en serie, entonces, ¿qué reflexión va a corresponder a la sala y qué reflexión va a corresponder a alguna de estas pequeñas reflexiones que presenta el sistema del altavoz? no lo sabemos. Entonces, vamos a tener lo que se llama la transformada de Kierkeby para corregir este tipo de problemas. ¿Sí? Entonces, conceptualmente lo que utiliza la transformada de Kierkeby es el filtro inverso. O sea, ¿con qué filtro tengo que convolucionar esto para que me dé esto? Entonces, eso se llama el filtro inverso. Ese filtro inverso va a ser el que me va a corregir todas las respuestas al impulso que yo haya medido con este sistema. ¿Sí? Que es un sistema, es un matrimonio. Es un matrimonio entre el altavoz y el micrófono que yo estoy usando. Súmale a eso la placa de sonido. Que bueno, estamos presuponiendo que al lado de todo esto prácticamente no introduce ningún tipo de distorsión. ¿Me van siguiendo hasta acá? Filtros inversos. El mejor algoritmo es la transformada de Kierkeby. Lo que podemos hacer es trabajar en el dominio del tiempo como hacemos acá para encontrar el filtro inverso o trabajar en el dominio de las frecuencias. Entonces se encuentra la transferencia complementaria como se puede ver en este caso. En este caso tenemos en verde la transferencia del sistema y en rojo tenemos la transferencia complementaria o la transferencia correspondiente al filtro inverso. Entonces, Kierkeby, mira vos. Listo. Entonces, vamos a ver la transformada de Kierkeby en la presentación Perfecting Impulse Responses. Pero el módulo se llama Invert Kierkeby. Esto es lo que van a poder utilizar para perfeccionar las respuestas al impulso. ¿Ok? Ustedes ponen una respuesta al impulso la procesan con el módulo de Invert Kierkeby y les va a dar un filtro inverso. Ese filtro inverso es el que van a tener que utilizar con esta este módulo que es el de convolución sobre las respuestas al impulso previamente halladas dentro del recinto que ustedes están trabajando. De esa manera lo que van a poder hacer es quitarle todas las alinealidades le van a poder quitar le van a poder quitar toda esta información que distancia a la respuesta al impulso del sistema de excitación con lo que es el mejor impulso que podemos tener que es la zinc. ¿Me siguieron? ¿Sí o no? Entonces lo primero que hago es lo primero que hago es obtener las reels dos registro el arribo del sistema de medición sin recinto o sea en campo libre tercero lo que voy a hacer es calcular el filtro inverso por Kirkeby cuarto involucionar las Kirkeby registradas originalmente con el filtro inverso obtenido en el paso tres ¿Me siguieron? De esta forma lo que hago es obtener respuestas al impulso digamos perfectas o sea es lo mejor que podemos hacer no corrige esto no corrige asimetrías de los patrones polares ni de radiación ni de captación o sea todas estas mediciones las del punto dos deben ser deben ser principalmente axiales o sea yo podría encontrar si yo hago una rotación de una fuente omnidireccional y puedo encontrar el promedio de la respuesta al impulso de todos los ángulos de salida puedo hacerlo va a hacer tanto esfuerzo porque es muchísimo esfuerzo es muchísimo esfuerzo para poder corregir poco pero en el caso particular de un altavoz común como el que ustedes van a utilizar y prácticamente no van a poder corregir el problema de radiación porque van a tener un altavoz que hacia adelante irradia de 20 a 20 ponele de 20 a 20 kilohertz y hacia atrás irradia de 20 hasta 400 entonces ahí tenés una tremenda asimetría del patrón de radiación muy importante muy 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 importante pero bueno ustedes saben ahora cómo pueden hacer mediciones o perfeccionar las mediciones entonces este un delta de dirac no es una señal apropiada para mediciones porque la duración es demasiado corta la potencia acústica es insuficiente o sea que el background noise y le va indudablemente este va a estar enmascarando parte del espectro este no genera respuestas al impulso con buena relación señal a ruido en todo el espectro si uno genera esto a través de un altavoz porque bueno ahí le puede poner un amplificador y podés dañar el altavoz muy rápidamente lo vas a hacer eso es indudable y la señal de salida del altavoz podría estar distorsionada o sea que lo que deberías no podría separar la parte lineal de la parte alineal este es uno de los más graves problemas entonces lo que vamos a hacer es en casos donde no tenemos altavoz o donde no tenemos forma de reproducir una señal electroacústicamente lo que vamos a utilizar van a ser globos aplausos disparos paper gun wooden bars o claquetas también vamos a poder utilizar petardos también vamos a poder utilizar chispas sparks las chispas era una forma de generar estímulos full banda en modelos a escala o sea se siguen haciendo modelos a escala de salas de concierto por ejemplo no tanto pero se siguen haciendo yo no soy muy amigo de eso pero se siguen haciendo entonces digamos que hasta antes de que llegaran los softwares de acústica geométrica la única salida que tenías era hacer la sala la construías en escala entonces le tenías que poner una fuente sonora esta fuente sonora lo que hacías era un impulso el mejor impulso que se podía obtener en estos modelos a escala era un spark una chispa entonces acá tenemos de estas fuentes impulsivas vamos a tener acá tenés un firecracker o sea este es un un cohete acá tenés un balloon un globo esto no me acuerdo que era pero bueno hay un paper de toyota toyota no emito yoda emito yoda se llama esto lo tengo que corregir en donde ella trabajó con el paper gun demostró que el paper gun era muy bueno entonces acá van a ver el banger este es el paper gun ustedes van a poder hacer el paper gun que es es un origami no es no es broma lo que estoy diciendo es un origami que tiene un sonido impulsivo excelente excelente y para cuando uno no tiene el sistema electroacústico uno puede de generación uno puede generar el impulso con el banger y hay que hacerlo violentamente o sea uno tiene que abrir el banger fuertemente o sea tiene que sacudir el papel muy fuertemente y realmente los impulsos son muy importantes me tocó vivir uno en una cámara reverberante en Tokio y fue tremendo tremendo el impulso que genera bueno siguen ahí bien entonces pueden generar impulsos mecánicos son salidas a ver a mí me tocó trabajar en el teatro independencia de Mendoza y yo no pude llevar mi fuente omnidireccional entonces lo que tuve que hacer fue trabajar con petardos entonces bueno no me quedaba otra que trabajar con este tipo de impulsos mecánicos tuve un problema que la gente pensaba que había tiros adentro del teatro porque al lado hay un hotel muy bueno entonces al rato que empezamos con los petardos vino la policía fue un lío toda una toda una experiencia entonces estas fuentes convencionales son para emergencias o sea por ejemplo cuando no podés llevar como en mi caso no podés llevar el dodecaedro o por ejemplo para chequear rápidamente el campo sonoro cuando lo tenés que chequear rápidamente y por ejemplo cuando tenés que calcular muy rápidamente la potencia acústica acá estamos calculando la potencia acústica de este ventilador entonces lo que estamos tratando de calcular en esta cámara reverberante que era la que teníamos antes en el anexo es el tiempo de reverberación entonces él está aplaudiendo en el triedro para estimular todos los modos de resonancia entonces acá hay tres registros estos tres registros de estos tres registros se pueden obtener el tiempo de reverberación muy rápidamente y por acá en el pizarrón están escritas las ecuaciones de la potencia acústica entonces que necesitan el tiempo de reverberación de la sala entonces rápidamente uno puede obtener la potencia acústica de lo que pretende medir ok entonces acá tenemos una señal en una representación vectorial en donde esta será la magnitud de la señal y acá vamos a tener estos pequeños vectorcitos que es ruido que cambian permanentemente permanentemente cambian de dirección sentido magnitud y que con el tiempo esto tiende a cero porque es ruido aleatorio entonces hay veces en que no pero sí o sí el ruido siempre molesta entonces este es el tipo de esquema con el que vamos a estar trabajando acá vamos a tener nuestro sistema de medición y de alguna manera vamos a tener ruido inyectado en el sistema perdón en la respuesta de la salida ¿cómo hacemos entonces para evitar eso? entonces vamos a tener el background noise siempre si la señal de interés y el ruido tienen diferente información en el dominio de las frecuencias podemos filtrar pero si la señal de interés y el ruido tienen información en frecuencias comunes el filtrado remueve componentes necesarias de la señal o sea no puedo filtrar entonces una forma de superar esto es mediante la repetición de la medición muchas veces y luego promediar los resultados o sea lo que voy a hacer es signal averaging el signal averaging está basado en estas siguientes características la forma de onda debe ser repetitiva el ruido debe ser aleatorio y decorrelado respecto de la señal y la ubicación temporal de cada forma de onda de esta de la señal estímulo de las respuestas registradas debe ser conocida con mucha precisión o sea tiene que haber un trigger que me dé referencias de tiempo en este caso vemos acá hay mediciones de respuestas fisiológicas este es un electroencefalograma esto que está acá esto es un canal de un electroencefalograma los electroencefalogramas tienen muchos canales como mínimo pueden llegar a tener cuatro canales como máximo van a tener veinte canales por lo general y cuando uno analiza los trazos de un canal de cualquiera lo analizas es una cosa así no se entiende nada entonces por lo general hay estudios neurológicos que se hacen con señal auditiva entonces uno le da un estímulo auditivo a la persona y registra o sea se lo das por auriculares y registras con electrodos en electrodos y en lugares estratégicos por ejemplo en lo que se llama potenciales evocados auditivos lo que haces es registrar las señales electrofisiológicas entonces vos sabés que las señales electrofisiológicas tienen un trigger el trigger ¿cuál es? el comienzo del estímulo acústico entonces todas las respuestas las vas a sincronizar con el comienzo del estímulo sonoro entonces después lo que vas a hacer es tomar todas las porciones entre un trigger y el otro los vas a tomar y las vas a promediar o sea las vas a sumar todas y las magnitudes las vas a dividir la magnitud total dividido la cantidad de estímulos que estás promediando ¿a qué vas a llegar? y vas a llegar a algo parecido a esto por ejemplo o sea que esta información estaba acá adentro nada más que si no haces el procesamiento de señales no lo vas a encontrar nunca esto se utiliza se utiliza en medicina se utiliza en neurología se utiliza en audiología también lo vas a utilizar este método de promediación lo vas a utilizar en la medición de coeficientes de scattering entonces el coeficiente de scattering conceptualmente es o pretende decir mediante un número qué porcentaje de la señal es retirada de una reflexión de tipo especular ¿sí? no importa si es distribuida en forma uniforme en el ángulo sólido lo importante es que te la retire de de la reflexión especular entonces la teoría de esto te dice que en la respuesta al impulso esto supuestamente es una fuente una bandeja rotatoria ahí arriba se coloca un difusor esto es una cámara reverberante a escala estos son pequeños difusores para hacer más difuso el campo sonoro ahí adentro perdón más difuso no más isotrópico lo que tenemos acá es la fuente sonora ¿sí? acá tenemos el micrófono entonces este micrófono va a calcular o va a registrar respuestas al impulso estas son tres respuestas al impulso modelizadas en las respuestas al impulso vamos a encontrar una parte determinística y una parte estocástica la parte determinística es la inicial observen que las tres respuestas al impulso prácticamente coinciden ahora a partir de cierto momento y durante toda la cola de la reverberación fíjense que tienen diferentes magnitudes bueno esto se llama entonces coeficiente de absorción especular y esto se va a llamar coeficiente de absorción aleatorio para encontrar este coeficiente de absorción aleatorio lo que tenemos que hacer es la promediación de todas las señales a partir de su parte o de su instante tardío vamos a llamarlo así tardío entonces acá también se van todas las componentes como si fueran ruido se van a ir atenuando pero no se atenuan por completo se van a ir atenuando entre sí con el método de promediación entonces la relación señala ruido de las promediaciones va a ir mejorando mucho en las primeras promediaciones pero después ya no va a ir mejorando tanto o sea que tampoco tiene mucho sentido andar promediando no sé diez mil veces no porque en las primeras vas a encontrar una gran mejora de la relación señala ruido después ya no entonces la relación señala ruido mejorada va a ser igual a la relación señala ruido original multiplicada por la raíz cuadrada de la cantidad de promediaciones que yo llevé a cabo entonces vamos a tener acá conceptualmente mediación de señales para incrementar la relación señala ruido siguen ahí están muy callados bien genial entonces la promediación de señales funciona correctamente si todo el sistema es perfectamente invariante en el tiempo ok nunca sea el caso cuando el sistema involucra la propagación del sonido en el aire debido al movimiento del mismo y su cambio de temperatura especialmente para frecuencias altas o sea para mayor frecuencias mayores a cuatro kilohertz eso se va a llamar trémolo por ejemplo acá hay mediciones de un tono puro en un gimnasio si tenés apagado el sistema de aire acondicionado fíjate vos estás midiendo la señal estacionaria mira como son en el tiempo son totalmente estacionarias ahora si vos encendés el equipo de aire y pones a funcionar las corrientes de aire que hay en el interior fíjate como ya los niveles sonoros van cayendo en el tiempo de 16k 8k 4k ya después de 2k o sea para frecuencias menores a 2 1k ya prácticamente el nivel sonoro es constante pero observen el fenómeno de corrientes de aire como cambia el nivel sonoro es muy interesante entonces un método que consume menos tiempo utiliza señales de prueba que están estiradas en el tiempo por lo que transportan más energía que un único impulso entonces la respuesta al impulso podría ser obtenida desde la señal de salida aplicando deconvolución entonces a ver esto es lo que utiliza el método que utiliza el smart el software smart entonces conociendo esta señal estimulo la sala con esta señal conocida registro le hago la transformada de Fourier y acá por este lado conozco la señal le hago la transformada de Fourier todo esto lo hago en la computadora perdón todo esto lo hago en la computadora entonces puedo dividir esta señal de salida dividido esta señal de entrada voy a tener la transferencia de este sistema y acá puedo hacer la transformada inversa de Fourier y hallo la respuesta al impulso entonces SDF o sea esta señal debe ser no nula ¿cómo? que ahí Ciro te hizo una pregunta en el chat perdón una modulación sí es un tipo de modulación de hecho se llama trémolo o sea es para los que para los violeros ¿hay algún violero acá en el equipo? sí ahí va bueno es el trémolo es trémolo esto o sea es un tipo de modulación nada más que cuando vos tenés corrientes de aire y la modulación no es muy periódica pero si la modulación la generás electrónicamente sí es súper periódica ¿estamos claros ahí? genial entonces ojo que todos tienen habilitado todos tienen el broadcasting habilitado como para que puedan habilitar el micro y poder conversar o hablar aunque esto es más prolijo indudablemente entonces este si la señal estímulo es conocida por anticipado su espectro es calculado sólo una vez y puede ser utilizado en todas las mediciones subsecuentes este es el SMART o es el SIM Signal Independent Meshurement de Meyer o sea el SMART viene de Meyer del SIM de Meyer ¿conocen el método SIM de Meyer? sí ok Meyer Meyer es una empresa que desarrolla altavoces que tiene muchos años el fundador es John Meyer entonces está ubicada en San Francisco en Berkeley en frente de San Francisco entonces Meyer desarrolló el método de medición que se llama SIM S-I-M Signal Independent Measurement entonces lo que hacían era tenía el sistema básico tenía seis entradas de micrófono entonces colocabas los micrófonos en seis lugares simultáneamente todos los ponías distribuidos en una sala entonces le ponías música cualquier estímulo de 20 a 20 mil ciclos o de banda ancha entonces lo que estabas haciendo era esto esto que está acá pero en vez de llegar en vez de encontrar la respuesta al impulso del sistema lo que hacía era encontrar la transferencia esta división entre una sola entrada y los seis micrófonos entonces vos estabas teniendo el promedio de los seis micrófonos que habías distribuido en toda la sala entonces vos estabas teniendo la transferencia de tu sistema electroacústico prácticamente en tiempo real eso era lo que estabas haciendo fue todo una revolución esto y a partir de esto salió como un método de bajo costo el smart que el smart es esto lo que hace o sea estas son las ecuaciones de este sistema que está acá entonces vamos a ir más rápido vamos a llegar a esto que está acá perdón vamos a hablar un poquitito de el maximum length sequence que es algo parecido a ruido blanco y después vamos a caer en lo que es sweeps o barridos estos son los tipos de señales que podemos que podemos utilizar entonces históricamente entonces lo primero que usabas era el maximum length sequence el smart tenía MLS entonces vos tenías que generar un MLS entonces el MLS se genera con un registro de desplazamiento estos son flip flops estos flip flops tienen que no está escrito acá tiene un clock el clock en cada flanco de subida del clock lo que estás haciendo es enviar la señal de entrada del flip flop a su salida entonces la información en cada flanco se va trasladando una etapa del registro de desplazamiento desde su entrada hacia su salida entonces hay N etapas estas N etapas te dan el periodo L las etapas te dan el orden L te da el periodo entonces este maximum length sequence es un pseudo ruido va a tener esta L porque esta L como depende de la frecuencia de estímulo que es la frecuencia de desampleo de la señal me va a dar el periodo en tiempo del del MLS del pseudo ruido entonces esto que tenés acá es una señal es una señal de white noise y esto que tenés acá es una señal de MLS maximum length sequence esto es totalmente aleatorio y esto que tenés acá es una señal pseudo aleatoria pero hecha con dígitos binarios entonces esto es ruido esto es pseudo ruido ¿por qué? porque esto es un periodo en el próximo periodo lo que viene para acá es la repetición de esto mismo y en el otro va a ser esto mismo entonces nos estamos asegurando con el maximum length sequence que todo esto tiene o todo este periodo va a tener información de banda ancha entonces y es la misma información siempre con lo cual puedo promediar pero el asunto es que esta longitud tiene que ser mayor al tiempo de reverberación que yo pretendo medir suponete que pretendo medir dos segundos bueno esta longitud va a tener que ser mayor a dos segundos suponete tres segundos o sea el periodo del MLS va a tener que ser de tres segundos entonces ventajas de trabajar y el proceso de decorrelación utiliza la transformada rápida de Hadamard pero hoy realmente se hace muy rápido o sea las computadoras son súper potentes pero tiene más desventajas que ventajas la desventaja uno la distorsión del sistema que utilices si se van a ver como ecos fantasmas o reflexiones fantasmas que no vas a saber si realmente pertenecen al sistema que estás midiendo o pertenecen a la distorsión del sistema con el que estás midiendo vas a tener otra desventaja que si no es suficientemente largo o sea el período este período porque no elegiste bien la cantidad de etapas del registro de desplazamiento si no es lo suficientemente largo vas a tener lo que se llama distorsión en la deconvolución circular ahora vamos a llegar en la próxima en la próxima slide otra desventaja es que tiene espectro plano o sea que es ruido blanco si escuchas ruido blanco es súper agudo súper agudo o sea que vas a tener vas a terminar rompiendo o probablemente vas a terminar rompiendo los altavoces porque lo vas a estar exigiendo realmente los de alta frecuencia me refiero acá tenés bobinas quemadas entonces time aliasing o lo que es esta distorsión de la deconvolución circular a ver cuando vos estás que difícil esto sin pizarrón ¿me siguen hasta acá? aló bien acá hay que tener muy buena imaginación pero muy buena imaginación uno le dice a ver uno le dice a la este es el proceso de deconvolución el proceso este es un proceso de deconvolución con promediación porque yo estoy haciendo siempre lo mismo estoy deconvolucionando siempre con la misma señal el asunto es que mi sistema sabe que el estímulo que le estoy dando suponete L tiene un segundo pero la respuesta al impulso mide dos segundos entonces este tamaño desde acá hasta acá que es lo que va a estar deconvolucionando y promediando el sistema de deconvolución circular que esto es lo que hace deconvolucionar y promediar lo que va a hacer es deconvolucionar la primera parte esta es la respuesta al impulso de la sala esta primera parte la va a colocar acá adentro esta segunda parte o sea porque no porque es circular no va a saber que que esta parte corresponde a la continuación de la respuesta al impulso la va a poner en el mismo lugar donde te pone todos los resultados el procedimiento de deconvolución circular y esta tercera parte de la respuesta al impulso también te la va a colocar desde cero hasta n si acá tenés el cero y acá tenés n entonces siempre la deconvolución circular cree que la longitud del estímulo tiene n vale n pero vos no te diste cuenta y elegiste mal la longitud de el periodo del maximum length sequence entonces en este caso suponete son tres dos tiempo de reverberación y vos elegiste un MLS que tiene un segundo de duración entonces la respuesta te la va a dar en un segundo y te va a solapar en un segundo el resultado de esta deconvolución el de esta y el de esta entonces vas a tener las tres informaciones todas encima una encima de otra entonces acá vas a tener un error del operador vos vas a vas a estar teniendo pero esto es grueso o sea vos decís bueno pero es una pavada no, no es una pavada esto lo comete muchísimo lo cometía muchísima gente este error muchísima gente entonces este es quizás junto con el quemar transductores y son los dos las dos desventajas más grandes que tiene este método lograron se logró ver un poco aunque sea la fuente de este error bien bueno ok es complejo me voy a ah que bueno me encantó listo me encantó maravilla este y con Diego me imagino qué grande sí bueno es convolución circular o en este caso de convolución circular sí correcto es esto es exactamente esto es lo mismo nada más que esto es aplicado a la vida real porque una cosa es verlo esta es la materia o sea acá vamos a ver todas las cosas que ya vieron en las otras materias nada más que vamos a ver las aplicaciones para qué sirve eso que estuvimos viendo para qué sirve ah convolución bueno acá está esto genera un error y en la aplicación directa de medir de medir con MLS ese es el problema entonces no se usa más el MLS ustedes entienden esto entonces no hace falta ya ni que lo usen saben que existe este problema entonces acá tienen en esta diapositiva en la 55 tienen cómo calcular el el orden del MLS se puede generar MLS a partir de la aurora lo pueden hacer no hay ningún problema y ahora entramos en lo que es el Sine Sweep el Sine Sweep gráficamente es esto que está acá es esta señal tímbricamente la van a escuchar como un así van a sonar o más lentas tienen variaciones de frecuencia o sea este crecimiento en frecuencia lo van a tener esto es tiempo pero va variando la frecuencia instantánea de la señal esta variación en frecuencia puede ser lineal o logarítmica ¿sí? también se lo conoce como pulso estirado esta es la ecuación que lo genera a ver es mejor utilizar el logarítmico porque vas a tener más tiempo en las bajas frecuencias ¿sí? esto es es muy importante porque si no tenés mucha menor resolución en bajas frecuencias que en altas si utilizás el lineal en cambio si usás el logarítmico vas a tener también una muy buena resolución en bajas frecuencias ¿por qué la necesitas? porque tenés que evaluar los modos por ejemplo entonces en Aurora también vas a poder generar un sweep vas a tener que colocar la frecuencia de inicio la frecuencia de final cuánto dura en segundos esto es esto es lo que ustedes van a tener que variar a menos que ustedes hagan la programación y generen el sweep en MATLAB como ustedes quieran el asunto acá hay que aplicar ingeniería ¿ok? entonces hagan las o utilicen las herramientas que lo lleven más rápido a la mejor respuesta entonces típico error típico error y para eso está esto acá acá lo tienen por octava ¿ok? error típico mi parlante funciona desde los suponte 300 hertz o funciona desde los 120 desde los 125 ¿sí? entonces o mis resultados yo sé que los voy a obtener válidos a partir de los 125 hertz ¿sí? bueno esos 125 hertz es la frecuencia central de algo de un filtro entonces ¿cuál sería esta frecuencia inicial? ¿20 hertz? no tiene que ser 88 bueno si querés ponelo en 80 pero no lo pongas en 20 ¿se entiende? porque yo quiero tener la banda de 125 ya con información ahora si mi barrido lo empiezo en 125 ya estoy teniendo un error del operador porque no estoy teniendo información en la banda de 125 porque debería haber empezado en 88 hertz ¿se entiende lo que estoy diciendo? hola perfecto entonces vamos a tener que evitar para vamos a vamos a seguir entonces vimos MLS desventajas y vimos de convolución circular y el día sin temporal el MLS también vimos rotura posible posible rotura de transductores de alta frecuencia y ahora vamos a SWEPS entonces en los SWEPS vamos a tener el problema de la selección de la frecuencia primero que sean logarítmicos y después selección de la frecuencia mínima y máxima del barrido ¿estamos bien? bien el problema es que ahora dicen sí, sí, sí bárbaro perfecto ¿cuál es el error más común prácticamente que tienen todos los trabajos y los exámenes? este este es prácticamente uno de los errores más comunes entonces no diseñan un SWEPS para la aplicación que ustedes necesitan a ver tienen otro problema ¿qué problema hay? en que yo le pongo 30 segundos mi sistema funciona de 250 Hz para arriba en mi casa porque uso parlante de computadora ok pero yo le puse 30 segundos y lo mandé a barrer desde 50 desde 20 Hz ok ¿cuál sería el problema? ¿cuál es el problema? cuenten pueden hablar ¿cuál es el problema? de que yo sé que mi sistema electroacústico funciona desde 250 Hz hacia frecuencias mayores pero el barrido lo inicié en 20 Hz y mi barrido dura 30 segundos uno es que toda la información sobre excursión del alto parlante en baja frecuencia no va no va no va excursionar directamente ni va a reaccionar no se va a mosquear hay otro problema hay un problema que vos querés tener una relación señal a ruido importante buena me refiero una buena relación señal a ruido para lo cual decidiste que esa cualidad de las respuestas al impulso que vas a obtener las vas a obtener a partir de una buena duración de un sweep entonces le pusiste 30 segundos exactamente tomás o sea no 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 Ciro en bajas frecuencias no vas a tener información olvídate porque tu sistema va de 250 Hz para arriba pero lo que va a estar sucediendo es que no les vas a estar inyectando a tu sistema bajo prueba 30 segundos les vas a estar inyectando 17 19 segundos de señal 20 segundos de señal entonces vos creías que le estabas inyectando 30 segundos pero en realidad le estás inyectando 20 con lo cual cuanto más corto es la duración del sweep peor es la relación señal a ruido que se obtiene ¿me siguen ahí? ahí vamos entonces para eso les pusimos esta información si la banda donde ustedes quieren empezar a tener informaciones 125 van a tener que ir a buscar iniciar el sweep en 88 si es 63 van a tener que iniciar en 44 obviamente no están el resto de las bandas pero conceptualmente ya entendieron de qué se trata el logarítmico tiene mayor duración en las bajas frecuencias acá tenés el log y acá tenés el linear acá tenés la duración de bajas frecuencias en el linear y acá tenés la duración de bajas frecuencias en el log cuando yo te dije 30 segundos y ponele acá habrá llegado a unos 400 hertz quiere decir que la mitad más o menos del sweep se fue en el ancho de banda que tu parlante no reproduce esta sign sweep también lo que tiene ya está preparado que te hace un fade in y un fade out al inicio y al final para que esto no te genere un ringing cuando vos hagas la deconvolución esto ya está preparado en el aurora entonces también tenés el filtro inverso tiene una atenuación tiene una atenuación para que vos no rompas o sea cuando vos reproducís vos vas a reproducir esta magnitud ¿sí? para que no rompas los altavoces está atenuado ahora cuando vos convolucionás con el filtro inverso ¿sí? el registro lo vas a tener el registro en la sala lo vas a tener que convolucionar con el filtro inverso lo vas a estar convolucionando con algo de este tipo entonces vas a estar convolucionando con esa magnitud vas a estar compensando esta caída en frecuencias bueno en teoría si convolucionamos la fuente con su filtro inverso obviamente nos va a dar una zinc entonces esto es lo que va a estar sucediendo voy a estar estimulando el recinto acá tenemos tiempo y acá tenemos frecuencias ¿sí? frecuencias bajas frecuencias altas entonces para cada frecuencia voy a estar teniendo su decay ¿sí? entonces si yo estoy estimulando supongamos acá estoy estimulando ¿qué frecuencia? estoy estimulando 200 ciclos ¿en dónde me aparece la distorsión armónica? estoy estimulando 200 la distorsión armónica de esos 200 ¿en qué frecuencia me aparece? perfecto pero yo estoy solamente viendo lo que sucede en 200 no voy a estar viendo simultáneamente lo que sucede en 400 entonces acá es donde en el espectro ¿sí? de frecuencias a medida que evoluciona la señal estímulo van a ir apareciendo los patrones de distorsión esto es un espectrograma ¿ok? entonces tiempo a medida que aparece cada frecuencia me va a ir apareciendo me va a ir apareciendo toda la distorsión en este espectrograma entonces cuando yo deconvoluciono esto lo que me aparecía separado de la señal lineal que son todas las componentes de distorsión me van a aparecer separadas en el tiempo de la respuesta lineal del sistema este conjunto de impulsitos que aparecen se llaman órdenes de distorsión entonces yo puedo saber cuando un sistema distorsiona más o menos cuantificando los órdenes de distorsión de todos modos aunque distorsione mi sistema o sea aunque distorsione mi sistema este es mi sistema mi micrófono si aunque distorsione yo puedo separar la respuesta lineal del sistema de las todas las componentes de distorsión solamente por ventaneo o sea hago esto si entonces me quedo con lo único que me interesa que es esto lo que me interesa yo quiero de acá extraer toda la información ahora de acá yo puedo obtener que sistema es más lineal que otro ¿me siguen? no 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 lo que distorsiona es la parte electroacústica ¿me explico? no el aire ¿se entendió? ahí va porque el equipo que uno tiene a ver yo tengo acá una placa de audio tengo una M-Audio esta M-Audio y tiene su distorsión tiene su distorsión pero si la comparás con la RME bueno la RME es de laboratorio prácticamente entonces es genial es espectacular entonces ¿cómo hago para quedarme solamente o sea mida con lo que mida? quiero solamente analizar la parte lineal del recinto del recinto y no analizar todo metido dentro de una misma bolsa bueno utilizando el sweep el método de medición a través de un sweep logarítmico me permite separar la parte lineal de la parte alineal de todos los dispositivos que esté usando entonces lo que hago es seleccionar solamente la parte lineal y trabajo sobre eso no trabajo sobre el resto pero si yo lograse cuantificar las magnitudes de las partes alineales puedo decir este equipo es mejor que este ¿se entiende? o este equipo tiene una característica predominante de armónicas pares y este tiene una característica una personalidad de que me distorsiona más en armónicas impares porque lo que podés hacer es ver todos los órdenes de distorsión o sea hacer la transformada de Fourier de todos esos impulsitos de todos estos y superponelos ¿si? entonces vas a poder ver exactamente cuál es la personalidad en este caso la personalidad es de la quinta armónica o sea distorsiona mayoritariamente por armónica impar predominantemente la quinta ¿estamos? ¿sí o no? se durmieron o es súper aburrido una de dos es difícil ser entretenido es difícil ser entretenido en el virtual es muy difícil entonces esto es el otro trabajo práctico que ustedes van a hacer o que van a quizás elegir hacer que es calcular cómo ganás mayor relación señal a ruido si con longitud del sweep o con el método de promediaciones entonces acá tenemos una relación señal a ruido de un solo sweep que da 63 dB y tenemos 50 sweeps de un segundo que da 43 dB entonces ustedes van a tener que encontrar cuál es la relación señal a ruido este es otro problema este es otro problema porque acá siempre hay ruido entonces ¿dónde termina la información útil y dónde empieza el ruido? esta es toda otra estrategia que cada uno de ustedes va a tener que empezar a pensar ¿ok? entonces ya saben de qué se trata el otro trabajito práctico sigamos consideraciones en las mediciones promediaciones espaciales de fuente y receptores o sea si vas a cambiar la fuente de lugar bueno vas a tener que promediar también todas las respuestas para todas las posiciones de fuente y los receptores bueno vas a tener que promediar también las señales que has recibido o registrado en todas las posiciones de receptores cuando haces este tipo de promediaciones vas a sacar un desvío estándar de lo que pretendés medir en el interior del recinto no te olvides que si estás haciendo mediciones tipo cámara reverberante lo que tenés que muestrear es todo el volumen es el campo sonoro o sea el campo sonoro es volumétrico no es solamente a un metro diez un metro quince un metro veinte de altura ¿se entiende eso? es por todo lado que tenés que registrarlo después tenés que tener en cuenta la directividad de la fuente ¿cómo hacés que una fuente direccional se haga omnidireccional? dicho dicho por ay ¿cómo se llama? el dueño de RPG Peter D'Antonio Peter D'Antonio a mí me dijo personalmente es más me lo dijo el año pasado que él no tenía una fuente omnidireccional y lo que hacía era apuntar el altavoz hacia el triedro y punto ya está él con eso se estaba asegurando omnidireccionalidad en su cámara reverberante bueno esto es algo que ustedes van a tener que comprobar lo que ustedes elijan como lugar reverberante para hacer mediciones de coeficiente de absorción o de potencia acústica y antes van a tener que validar ¿sí? van a tener que validar el la cámara van a tener que validar si el transductor está bien puesto apuntando hacia el hacia el triedro ¿me siguen? ¿me siguen hasta ahí? ¿aló? bien entonces ¿qué hora es? uy son las 12 ¿qué más? la directividad de los receptores micrófonos bueno no no creo que todos cuenten con micrófono omnidireccional pero el micrófono del del teléfono tiende a ser omnidireccional en general el procesamiento que utilicen y el método de medición que va a utilizar el sweep entonces obtener valores representativos de un recinto van a tener que buscar áreas raras esto ya va para cuando hagamos salas van a tener que buscar áreas raras las áreas raras están en el trabajo práctico está perfectamente explicado esto para que ustedes puedan elegir bien qué significa elegir áreas raras pero esencialmente hablando lo que van a necesitar siempre es el mapeo del lugar trabajen con cámara reverberante trabajen con una sala de concierto trabajen con un control room trabajen con lo que sea lo que van a necesitar es mapear el lugar ok entonces vamos a ver la ISO 3382 más adelante que va a ser la es la norma para medir salas digamos que ahí esta norma es la que mezcla desde procesamiento de señales transductores descriptores psicoacústica es la que mezcla todo o sea es un excelente cóctel es un excelente cóctel de de los conocimientos de acústica que que pueden tener las las normas esta norma es muy rica en ese aspecto acá está lo que cosas que establece la la 3382 altura de la fuente un metro y medio de un micrófono a otros micrófonos mayor a dos metros del micrófono a las paredes laterales mayor a un metro la altura del micrófono 1,2 de fuente a receptor mayor a 10 metros ok que más bueno esto lo vamos a terminar viendo cuando veamos la 3382 está en las normas está ahí en el drive todas estas normas las vamos a ir subiendo también a la plataforma de de la entref hay diferentes maneras de hablando de fuentes y ubicaciones de las fuentes hay diferentes maneras de ubicar las fuentes en un escenario acá tenemos un orchestra pit visto desde arriba acá tenemos un escenario y acá tenemos la sala con la audiencia acá tenemos un escenario sin orchestra pit y acá tenemos un escenario perdón un escenario que esto que está acá y acá tenemos el orchestra pit todos los todos los autores los investigadores digamos que lo lo hacen de una manera diferente quien es el más tradicional quien es el más seguido hasta ahora es Gade 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 establece tres posiciones de escenario y ya vamos a ver acústica de escenarios o vamos a ver mediciones acústicas en escenarios estas mediciones están las digamos las tradicionales de Gade que son el stage support y está una nueva que es el top to sides ratio yo para que ya estoy como espoileando la película un orchestra layout en relación a estas posiciones S1 S2 S3 S1 S2 S3 me imagino que todos conocen esta disposición donde tenemos primeros violines sobre la izquierda y al frente segundos violines violas celos contrabajos vientos de madera al medio por lo general los vientos metálicos inmediatamente detrás arpa piano aparece por acá por acá aparecen todo lo que es percusión pero tonal y por acá percusión de parche percutido ¿sí? ¿me siguen hasta acá? No Nacho la 3-3-8-2 lo que hace son la medición de parámetros acústicos en salas de concierto y auditorios ahí no se trabaja con triedros ¿ok? ¿por qué? porque no hay el triedro está solamente en la cámara reverberante o sea con esto está muy buena la pregunta porque tenemos dividimos a las salas o los recintos donde vamos a hacer trabajos y estudios en dos por un lado cámaras reverberantes punto o tres o tres pongamos tres cámaras reverberantes cámara necoica que es un caso para la electroacústica directamente y el tercero de los casos es el recinto real el recinto real son controles de estudio aulas auditorios y salas de concierto prácticamente esos son parámetros acústicos en acústica industrial por así decir lo que vas a tener son máquinas o sea que vas a medir vas a medir en todo caso el tiempo de reverberación adentro de las naves industriales colocando las fuentes sonoras que no vas a llevar un altavoz a una industria lo que vas a llevar o es una claqueta o vas a llevar un paper gun o vas a llevar un globo y lo vas a explotar en donde están las fuentes o sea las máquinas haciendo ruido ¿me seguís? o sea que el triedro únicamente lo vas a utilizar en cámara reverberante no lo vas a utilizar en otro en otro recinto prácticamente estamos terminando la 3382 ya la vamos a ver en paz vamos bueno cuando veamos presencialmente el Head and Torso Simulator nosotros tenemos uno de estos es la es el la Kemar de Grass es la mejor es el mejor instrumento o el mejor simulador de cabeza y torso cumple con todas con todos estos estándares sirve no solamente para lo que son mediciones acústicas sino también para simular o para normalizar teléfonos se le hace tests electroacústicos a los teléfonos de esta manera la Kemar detrás tiene en la espina que se llama tiene el pre o sea la conectividad este es un pre en donde los cables llevan la información o traen la información desde los oídos o los micrófonos hay diferentes tamaños de pinas nosotros tenemos la grande y la la chica tenemos extensiones de canal externo de canal auditivo ya están montados o sea todo esto ya está montado esto ya está montado así que no hay que montarlo y desmontarlo qué más bueno acá tenemos la respuesta del HRTF qué más acá tenemos los patrones polares que presenta la Kemar para un solo oído para el oído este en este caso a ver no me acuerdo cuál puse bueno pero acá tenés todos los patrones polares porque pareciera ser el de este estos patrones polares la respuesta en frecuencia acá es que tenés la resonancia del canal auditivo ok y hemos terminado esta presentación ya la tienen subida en ambos lados me siguen escuchando están ahí bien está abierto para que puedan hablar algún comentario estamos bien tienen que ponerse las pilas con con los trabajos porque está bien la pregunta vamos a hacer esto a ver ¿cómo hago para ver esto? ahí perdón no entendí nada kirke vio hilbert hilbert ok ahora entendí porque vos quizás quieras ver la energía real que tiene o sea vos querés medir una respuesta al impulso en términos de energía y no en términos de presión al cuadrado ok entonces si vos realmente querés ver energía tenés que multiplicar presión por velocidad como velocidad no tenés ¿por qué no lo tenés? porque tu micrófono es de presión no es de velocidad entonces lo único que te queda es encontrar indirectamente la velocidad a través de la transformada de hilbert ¿me seguís? entonces el asunto esto no lo vas a hacer no lo vas a hacer pero estrictamente hablando estrictamente hablando deberíamos estar trabajando sobre respuestas al impulso de energía para ser bien estrictos pero para lo cual necesitaríamos un micrófono de presión y un micrófono de velocidad los dos juntos muy pegaditos pero no los tenemos o si los tenemos tenemos el micrófono Soundfield el micrófono Soundfield es un micrófono que tiene cuatro cápsulas ya lo vamos a ver esto pero les spoileo un poco la película es un micrófono de cuatro cápsulas en donde tenemos formato A porque va a registrar la señal en formato A y lo podemos pasar a formato B formato B es muy rico el formato B porque te da la información omnidireccional en el centro de las cuatro cápsulas y te da la información de velocidad en el eje X en el eje Y y en el eje Z o sea que vos podés tener si tenés una respuesta en el impulso registrada por exacto ese es el que tenemos si vos podés registrar una respuesta al impulso con un micrófono Soundfield cuando conviertas toda la información en formato B vas a poder encontrar la velocidad de la partícula instante a instante y vas a tener la información de la presión instante a instante con lo cual vas a poder multiplicar ambas y vas a poder tener la energía o sea una respuesta al impulso como debe ser ¿me seguiste? a ver sí y no sí y no está actuando está actuando sobre el oído hay sobre el oído está vos estás transduciendo presión pero está actuando energía es como decir cuando yo choco un auto contra otro y porque venía a alta velocidad y lo que deformó fue la velocidad sí pero lo que realmente chocó te hizo pelota el auto es la energía esa es la diferencia o sea venía rápido el auto pero se deformó porque tenía energía entre los dos el choque plástico entre los dos vehículos estaba involucrada la energía ¿me explico? la transducción sí impacta es depresión hacia el sistema interno pero está involucrada por completo la energía vos para saber lo que está pasando con un péndulo no podés verlo nada más en las fotografías de cuando está en un lado y en el otro vos tenés que conocer todo el fenómeno para poder describir lo que está sucediendo y en el fenómeno está sucediendo que pasa de energía potencial a cinética a potencial a cinética a potencial a cinética a potencial a cinética ¿me seguís? bueno el fenómeno acá es todo lo que está sucediendo permanentemente y permanentemente estás estás pasando cuando la energía se está visualizando en términos de velocidad en términos de presión en velocidad en presión bueno la combinatoria de ambas te va a dar lo que está sucediendo en términos de energía bueno no fue difícil no es nada raro no es nada que no hayan visto son puras aplicaciones estamos es más entretenido tengo que tengo que reconocer que es más entretenido presencial sí sin dudas sin dudas presenciales es más aparte todo el mundo salta con qué sé yo desde mi lado yo les veo las caras como o si hay sorpresa o hay duda o no se comprende entonces eso a mí me da la pauta de poder dar otro ejemplo así por virtual es como medio todo flat en la clase presencial siempre dábamos muchísimos más ejemplos que ayudaban a a a catalizar mejor las las ideas y los conceptos o ver aplicaciones que a uno nunca se le hubieran ocurrido por eso ahora los trabajos prácticos los que antes eran trabajitos prácticos ahora son más importantes porque ustedes van a encontrar esas dudas en el hacer ¿sí? entonces por favor entren en la en la plataforma entren en la plataforma usen el foro entre ustedes documenten lo mejor posible traten de usar diferentes en los dos trabajos prácticos que tenemos ahora que son el de nivel sonoro y aplicaciones de nivel sonoro y el otro que es el de histogramas documenten bien traten de documentar o de ver más de un trayecto de trazabilidad o de camino de trazabilidad porque porque está bueno o sea uno entiende y uno encuentra vueltas en este en este caso así que estamos encerrados pero se aprende mucho se aprende muchísimo y después en los otros en los otros trabajos sugiero si me preguntan a mí hagan todos o sea nosotros entendemos que todos aportan muchísimo al conocimiento pero bueno ustedes decidirán sobre los otros recomendación traten de hacer los dos se aprende mucho ok nos vemos entonces el viernes o me ven porque yo no los veo o saluden que se yo para saber que están enciendan las cámaras bueno gente tienen todo subido en el en el drive en el aula virtual cualquier cosa saben que por mail chicos un abrazo nos vemos el viernes no 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 Gracias.